El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó el libro Yo fui Plutarco Elías Calles, en el patio central de Jicoténcatl 9. Ahí aseguró que la principal convicción del expresidente fue construir un modelo funcional y eficaz del Estado. La primera comisión de la Comisión Permanente acordó solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre el balance, logros y metas que se fijaron y se han conseguido en el combate al lavado de dinero. Los legisladores explicaron que a dos años de su aplicación, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero presenta serias limitaciones que hacen suponer su fracaso o su utilización con altos márgenes de discrecionalidad política. De igual forma, avaló un exhorto para que la Secretaría de Gobernación proporcione un reporte acerca de los 28 millones de pesos otorgados para implementar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la segunda comisión avaló un dictamen para que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe acerca de las acciones que se han emprendido para la protección y defensa de los derechos e integridad de los mexicanos que viajan a España. Coordinación de Comunicación Social. Senado de la República.